El Procurador General de la República, Yanalán Rodríguez, aseguró que a pesar de que aún continúa prófugo el reconocido narcotraficante César Peralta, César el abusador, la red que éste lideraba ya ha sido desmantelada por completo. En otro orden manifestó no haber recibido informes sobre la detención a Máximo Eladio Romero García, quien supuestamente llamó corrupto a Radamés Camacho. Ha sido un duro golpe donde casi la totalidad de los miembros de esa red están en prisión o con medidas de coerción. Es decir, que el objetivo principal, que es desmantelar la red, ha sido logrado y ha sido un éxito. Con respecto al cabecilla, el principal, pues está prófugo y las autoridades continúan en su búsqueda. Tienen medidas de coerción la enorme mayoría de los cabecillas de esa red. Ofreció estas declaraciones al participar en el Congreso Internacional Contralavado de Activos, celebrado por la Unidad de Análisis Financiero, que tiene como objetivo aumentar la conciencia y el interés de la sociedad en la prevención del lavado de activos.